El integrante de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Germán Leiselar, aseguró hoy que no existe rompimiento de techo en la institución, tal como lo aseguraron en las últimas horas representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El funcionario aseguró que lo que existe es aumento a la cotización del Instituto Hondureño de Seguridad Social, lo que está acordado desde el año 2015. Cambio ni en la cotización, ni en el porcentaje de la cotización, ni tampoco hay rompimiento de techo. Lo que hay es una modificación de valor en función del crecimiento del salario mínimo. Eso es lo que pasa, el techo sigue siendo un salario mínimo y el porcentaje a pagar por parte del trabajador en salud sigue siendo un 2.5. Representantes del sector obrero detallan que así está acordado por el Consejo Económico Social hasta el año 2024, lo que representa que para este año todos los afiliados que ganan más de 9.900 lempiras deberán pagar al Seguro Social 16 lempiras más mensualmente. Esto surge cuando la ley marco de protección social fue, entró en vigencia en septiembre del 2015, entró en vigencia y en el, a partir de ese año 2015, se publicó en el Darío Oficial de la Gaceta el acuerdo que se llegó en el Consejo Económico y Social entre los representantes de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno, donde gradualmente se iba a ir rompiendo el techo desde el 2015 hasta el año 2024. El incremento representa, el porcentaje no varía, lo que varía es el techo de cotización, representa más o menos unos 16 lempiras. Por su parte, Rafael Medina, representante de la empresa privada, insiste en que se mantendrán vigilantes para que se mejore el servicio a todos los derechos habientes en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Sabemos cuánto vamos a pagar durante esos 10 años de acuerdo a los porcentajes de aumento y a los aumentos que se dan en los diversos techos de los diversos regímenes del Seguro Social. Costos de las empresas y en el aumento que los derechos habientes vamos a tener que pagar al Seguro Social. Pero también tenemos que vigilar muy bien los servicios que estamos recibiendo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, particularmente los de salud, no contribuyen, no estamos en la medida satisfechos con los servicios que se están dando. Todavía vemos que hay gente que tiene meses para esperar una programación para una cirugía o que no reciben las medicinas que son recetadas por los doctores del Instituto. Los representantes del gobierno, empresarios y centrales obreras firmaron el convenio del aumento a la cotización de acuerdo al incremento del salario mínimo en el año 2015 y su duración es hasta el 2024. Para HCH Noticias, con la edición de Gustavo Cortés, les informó Jocelyn Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!